¡Hola reposteros! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una receta muy fácil y sencilla, además de estar deliciosa. Y es un helado de galletas Oreo. Queda súper cremoso y con un sabor intenso a Oreo. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 500 ml de nata para montar 35% materia grasa, 300 gramos de queso crema, un paquete de galletas Oreo, 200 gramos de azúcar blanco, una cucharadita de vainilla y una cucharadita de azúcar invertido. En primer lugar vamos a comenzar separando las galletas por un lado y por otro lado la crema blanca de relleno. Cuando las tengamos listas las vamos a reservar. Ahora para preparar el helado vamos a poner el queso crema en un bol más grande. Y le vamos a añadir el relleno de las galletas Oreo. También le vamos a poner el azúcar blanco. Y la vainilla. A mi siempre me gusta ponerle un poquito de azúcar invertido para que no cristalice. En este caso la voy a utilizar ya comprada. Os voy a dejar el enlace por si la queréis comprar aquí abajo en la cajita de descripción. Aunque si lo preferís podéis sustituirla por miel o incluso no añadirla. Y lo mezclamos todo muy bien con ayuda de las varillas. Cuando esté todo perfectamente integrado le vamos a añadir la nata que acabo de sacar del congelador. La he metido 10 minutitos antes para que esté bien fría. Y lo batimos muy bien hasta que doble de volumen y se vuelva la mezcla más cremosa. En este punto tenemos que dejar de batir ya que al llevar nata se nos puede cortar. Y nos tiene que quedar una mezcla cremosa como esta. Ahora le vamos a añadir las galletas Oreo que hemos separado al principio. Y las vamos a trocear con ayuda de las manos del tamaño que más nos guste. Y con ayuda de la lengua repostera los vamos a integrar muy bien para que se repartan por toda la mezcla. Ahora voy a poner la mezcla en un recipiente hermético. La voy a alisar un poquito con ayuda de la lengua repostera y lo voy a tapar muy bien. Y me lo voy a llevar al congelador durante 15-20 minutos. Pasado este tiempo lo sacamos y lo removemos muy bien para que no se cristalice. Y repetimos el mismo proceso 3 veces en total. Y justo antes de dejar enfriar el helado por completo le voy a añadir unos trocitos de galleta Oreo por encima. Y ya así nos lo llevamos al congelador un mínimo de 6 horas. Para servirlo os recomiendo que lo saquéis unos minutitos antes del congelador. Para que así tenga una textura más cremosa. Y para presentarlo yo me ayudo con una cuchara para hacer bolas de helado. Y para decorarlo yo le he añadido unos trocitos de galleta Oreo. Y bueno ya tenemos nuestro helado listo para consumirlo. Os aseguro que es tan delicioso y tiene un sabor súper intenso a galletas Oreo. Además de estar súper cremoso. Y bueno si os ha gustado el vídeo os invito a que os suscribáis a mi canal y que le deis a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.